Saludamos a todas las personas que nos ven a través de los diferentes cableoperadores por primera pantalla, nuestras redes sociales arroba canaltro y www.canaltro.com Ya están nuestros periodistas con el lugar de la noticia, justamente con la diferente información que se viene generando con los operativos que están desarrollando las autoridades, también con las denuncias de las comunidades del Gran Santander. Marcha, muy buenas tardes. Buenas tardes Diana, un saludo cordial a toda nuestra audiencia en todo el país, aquí también en el Gran Santander. Bien, nuestro equipo periodístico también ya está listo en todos los lugares que hoy son noticia aquí en la región. Y comenzamos contándoles que dos policías resultaron heridos en un operativo de captura a un par de delincuentes en el norte de Bucaramanga, pues uno de ellos respondió con su arma de dotación y logró herir a uno de los sindicados. Iván Ávila está allí en el lugar de los hechos con todos los detalles de esta noticia. Iván, muy buenas tardes, adelante. Marcia, Diana, con las buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes de Oriente Noticias. Los saludo aquí desde el norte de la ciudad de Bucaramanga, en el barrio El Gaitán, en donde pues ayer hacia horas de la madrugada sucedieron unos hechos pues que involucraron a dos policías y cuatro presuntos delincuentes. Mire, es aquí precisamente hasta donde llegan la policía persiguiendo a estos dos delincuentes desde el sector del barrio San Francisco, en donde al parecer habían cometido hurto contra una persona. Los uniformados de inmediato emprenden pues la persecución a estos dos delincuentes. Llegan hasta acá, pero desafortunadamente dos personas más que se encontraban en este punto agreden a los policías cuando intentan la captura de estos dos sujetos. La historia de los hechos a continuación. Hasta la carrera 14 con calle 13 del barrio Gaitán llegó la persecución policial que venían realizando dos uniformados. Cuando estos iban a capturar a los sujetos indicados, fueron atacados por otras dos personas que estaban a esa hora en el sitio. En este punto, allí se encontraban otras personas de las cuales esperábamos el respaldo. Sin embargo, se sumaron a la agresión en contra de nuestros uniformados. Ante todo pronóstico y en un peligro inminente en el que estaban expuestos todos nuestros policías. Y en legítima defensa, uno de ellos actúa de manera muy racional. Después de estar herido en su rostro, queremos un apoyo por parte de esa ciudadanía. Todo hecho delictivo debe ser denunciado de tal manera que nuestras unidades, una vez que acturen, puedan colocar a disposición de la autoridad competente a estos individuos. Pero no podemos ser inferiores a estas expectativas. Si tenemos temor y queremos que esta ciudad cambie, que esta área metropolitana cambie, tenemos que denunciar. En la reacción, uno de los policías acciona su arma de dotación para defenderse y logra herir a uno de los delincuentes en su pierna. La persona que resultó herida fue auxiliada de inmediato por nuestros uniformados, quienes lo trasladaron a un centro asistencial, dando continua observación o asistencia médica. En cuanto a nuestros compañeros lesionados, un señor patrullero presenta una herida en su mano izquierda, la cual requirió una sutura de seis puntos. Nuestro segundo compañero, un señor patrullero que lamentablemente recibió una herida en su rostro, aún continúa hospitalizado a la espera de nuevas valoraciones y en procedimiento quirúrgico por parte de nuestros médicos especialistas. Los vecinos que a esa hora dormían manifestaron a Oriente Noticias que sintieron pánico, al igual que sienten temor ante los constantes hechos de delincuencia. No vi nada, escuché disparos, pero no fue más, no, soy de las personas que no me gusta porque un disparo por ahí de pronto uno, sí. Y a uno le da como angustia, como nervios de saber las cosas, de ver las cosas así tan tremendas con los muchachos de hoy en día. Pobrecitos ellos también, no sé, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de actuar. Finalmente, este operativo arrojó la captura de cuatro sujetos, los cuales, según las anotaciones judiciales, ya habían sido procesados por los delitos de fuga de presos, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno y lesiones personales. Los policías se recuperan de sus agresiones y de sus heridas. Uno de ellos ya fue dado de alta, el otro permanece hospitalizado en la clínica de la policía aquí en la capital de Santander. Por ahora la información que teníamos al norte de la ciudad de Bucaramanga, soy Iván Ávila para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias.